Apenas puedo sentirlas, mis técnicas están perdidas entre los reinos, pero más allá de eso, de trasfondo, hay otra cosa, no es Shibu Arad, no es solo locura de la colmena, es como si el espacio entre las estrellas hubiera estado esperando, observando, y nos odia. Gracias por ver el video.